¿Se han dado cuenta de los callados que están los que ayer marchaban por mejor educación, más trabajo, mejor salud, vivienda y cuanta bandera no hay? No están. Desaparecieron. Y eso que hoy día claramente estamos peor que antes. En educación, por ejemplo, el Mineduc informó de más de 50.000 estudiantes que abandonaron el sistema escolar. Más de 1.200.000 con inasistencia grave. Esto es el 40% de la matrícula. Los liceos emblemáticos simplemente salieron del ranking de los 100 mejores liceos y sumemos el inicio del término de los liceos bicentenario. Pero, ¿dónde están las federaciones de estudiantes? ¿Dónde está el colegio de profesores? En trabajo, la dirección de trabajo informó que en noviembre se anotaron 38.000 despidos por necesidades de la empresa. Esto es un 31% más que el año anterior. El INI informó de la creación de apenas 13.000 puestos de trabajo entre septiembre y noviembre. La productividad de Chile cayó en 3,5% en 2022 y los expertos prevén un pic de desempleo en 2023. ¿Dónde está la CUT? ¿Dónde están los gremios de sus trabajadores afectados? En salud, 1,8 millones de personas en lista de espera especialidades y 70.000 esperando cirugía. La mayoría, adultos mayores. La crisis de la ISAPRES, que tiene efectos en el sector privado, pero también la saturación del sistema público. O la crisis de salud mental, o que hace días pasamos a liderar el ranking de la peor salud odontológica de la región. ¿Dónde está el colegio médico? ¿Dónde están las federaciones de trabajadores de la salud? Hablemos de vivienda. El propio MIMBU informa de 289 campamentos más desde el octubrismo. Un aumento del 53% de hogares en campamentos con más de 70.000 personas nuevas viviendo en estas condiciones. ¿Para qué vamos a hablar de seguridad, de migración descontrolada o del costo de la vida? Con una inflación de los últimos 12 meses de 13,3%. Las cuentas de supermercados siguen creciendo. Ahora que la izquierda está en el poder, ¿dónde están estos indignados? ¿No será que los motivos reales eran políticos? La rabia era buena solo cuando le convenía a un sector de la izquierda. Ojo, el llamado no es a empatar. No es que hoy tengamos que salir a las calles a pedrear a carabineros, a asociar la ciudad o a destruir el comercio. La violencia no es el camino. Pero sí debemos ser críticos para nunca más repetir estos errores. Para nunca más ser tontos útiles de quienes solo quieren el poder y no lo mejor para Chile. Trabajemos juntos, sin ingenuidad, por un Chile grande y libre.